Justamente la prioridad son los pacientes que están delicados, no los señores que vienen por una prueba para trabajo. Primero son los pacientes. Un ciudadano denuncia que no se le está brindando la atención debida a su hermano. Además sostiene que se está favoreciendo a las empresas que hacen convenio para realizarse la prueba rápida de la COVID-19. Señorita, lo que pasa es que me molestia es porque he traído un hermano y está mal, está delicado. Creo con los síntomas de COVID-19, pero lo que pasa es que hay dos señores que vienen en una combi, que usted puede enfocarlo al frente. Bien, yo creo que es para trabajo y entra y acá no lo... Justamente la prioridad son los pacientes que están delicados, no los señores que vienen por una prueba para trabajo. Primero son los pacientes delicados, no los señores que vienen por trabajo y lo tengan atendido. Nos indica que desde altas horas de la mañana está a la espera de la atención de su hermano, ya que éste está con toda la sintomatología de la COVID-19. Manifiesta su incomodidad por el trato que se le está brindando a su familiar. ¿A qué hora está aquí con su hermano? ¿Desde las 7 de la mañana? ¿Desde las 7 de la mañana y hasta ahora no se le atiende a su familiar? No señorita, está acá y le dan papel, le dan copia, 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 sí. Hasta ahorita no le... Él sigue, hasta ahorita no le pone, pero ni una pastilla, ni una ampolla, no le dice nada, ni un paracetamol. ¿Y él ahorita se siente muy delicado? Delicado, está ahí con todo el malestar del cuerpo, dolores. ¿Y él desde a qué hora ha tenido esa molestia? Desde la noche. Toda la noche ha pasado con el dolor y ahora en la mañana recién han decidido traerlo. Sí, traerlo y sigue con el dolor adentro. ¿Y hasta ahora no se le viene ninguna atención? Está aquí gomita, pero no le dan, no le dan como se llama, no lo atienden, no lo tienen de sacando copia, una copia, otra copia, pero... Que atiendan a los pacientes delicados, los demás que esperen, fueron las palabras precisas de Ronald Johnson, al mostrarse en completo desacuerdo con los protocolos que se lleva con las empresas de convenio para realizarse la prueba de COVID-19. Lo que digo, los doctores que atiendan a los pacientes que estén delicados, esa es mi queja. Lo demás, esperen, porque todavía están haciéndose un examen para trabajo, pero los que están en los pacientes graves, eso es la prioridad de vida. O sea, no se les está dando la prioridad de vida a los pacientes que vienen con sintomatología y bueno, el dolor no espera, ¿no? Exacto, señorita. El paciente que yo traigo aquí, mi hermano, está faltado para allá, está que se queja y menos de atenderlo. Está como un dolor insoportable y aún así no se le brinda la atención. Le mandan a sacar copia, 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 copia y hasta ahorita no ni una pastilla le han dado para que, como decíamos, le caiga el dolor. Sabemos que el dolor no espera y sería conveniente que las necesidades de los pacientes se atiendan con una mayor rapidez. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto.